Ahora es el momento de la ciudadanía. Esta es la fotografía del fracaso de la política tradicional, sentenció Fernando Aranguren, candidato de Segoviemos a la Alcaldía de Segovia. El que fuera periodista y profesor de la Universidad de Valladolid pronunció estas palabras en el debate que tuvo lugar este jueves en el Ágora del Campus María Zambrano de la UBA y que reunió a representantes de los 11 partidos políticos que concurren a las elecciones municipales del próximo domingo 24 de mayo. Juan Suárez del PSDE también se refirió al único evento electoral que dio voz a todos los partidos, grandes y pequeños, a la vez. Este es el único acto de igualdad que va a haber en toda la campaña, dijo. En el debate al que no acudió la alcaldesa Clara Luquero, posteriormente se disculparía a través de una nota de prensa, los candidatos del PP, Raquel Fernández, UPyD, Luciana Miguel y Segovia en Común Rubén Rincón no pudieron quedarse las dos horas que duró y fueron sustituidos por otros miembros de sus respectivos partidos. Con un formato de uno o dos minutos por intervención para dejar hablar a los 11 y con turno de preguntas incluido, el debate permitió a cada representante que diera unas pinceladas de sus programas. Se mencionaron muchos problemas, críticas a los partidos mayoritarios y propuestas tales como que el Ayuntamiento perciba un porcentaje del IRPF de Ciudadanos, el Sego Wi-Fi de PSD o el Segovia Tax Free del PP. El representante del PSOE, José Bayón, volvió a avanzar que hay empresas tecnológicas interesadas en el CAT, proyecto que fue criticado por prácticamente todos los presentes. El candidato de Vox, Andrés Vicente, protagonizó un rifirrafe con la de Ciudadanos, María José García Orejana. Fernando Aranguren pidió que defensa aclare cuáles son sus planes en Segovia y tildó a IU de izquierda elitista que mira al resto de las ciudades de la muralla. Galindo, por su parte, tachó el proyecto estrella de Segoviemos de ladrillazo. Bayón reprochó al PP la pérdida de competencias locales y el sustituto de Raquel Fernández, Fernando Mínguez, en respuesta a las críticas de corrupción, afirmó que quien la hace la paga y aclaró que él es un ciudadano más que hasta hace tres meses no tenía relación con la política. Así habló de su túnel, Segovia en común del decrecimiento, de los desahucios y de la necesidad de ponerse todos de acuerdo, el partido castellano de poner en valor el idioma castellano y UPyD de Cajas Segovia. Acabado el debate, uno de los impulsores de Conoce lo que votas, el estudiante de Derecho de la UBA, Carlos Álvarez, explicó el porqué de esta iniciativa. Estamos en un momento histórico de cantidad de partidos, 11 candidaturas, en estas elecciones de Segovia y nos dimos cuenta de que era un poco difícil saber qué ofrecía cada partido, cuáles eran las opciones y las propuestas que tenía cada uno. Entonces nos decidimos a hacer una página web que incluyese todos los programas electorales, conoce lo que votas punto com. De ahí se empezó la idea, subimos todos los programas electorales de todos los partidos políticos que se presentan a municipales de Segovia y de ahí empezamos a hacer entrevistas, tenemos ya siete subidas de entrevistas que hemos hecho particularmente a cada uno sobre los programas electorales y de ahí ya nos lanzamos a este debate que le hemos organizado casi en un tiempo récord porque había que hablar con todos los 11 candidatos y la verdad es que muy bien, muy buena respuesta por todos. Se lo agradezco a todos que nos hayan dicho que sí, hayan venido y hayan participado y sobre todo también a los asistentes que han venido y han hecho también esto posible. La ciudadanía ahora más que nunca tiene que estar informada de todo y esto es una manera estupenda de que lo puedan conocer.